Mi nombre es Marcos Niemson, tengo 22 años, soy de Aristóbulo, Colonia Las Yerbas. Soy estudiante guardaparque y estoy por recibirme como técnico agrícola. Me crié en Colonia Las Yerbas, en la chacra. Me dedico a... trabajo con mis padres en la chacra, en la producción de frutas, verduras, tenemos hierba, té también, y bueno, siempre trabajando ahí con mis padres en la producción. Estamos en transición, o sea, nuestra chacra está en transición hacia la agroecología. La idea es poder ofrecer un producto saludable para la gente que quiera consumir, trabajar de manera respetuosa con el medio ambiente y también para que la gente pueda tener un producto sano y confiable. Hay que buscar otra manera de producir amigable con el medio ambiente y para que las nuevas generaciones puedan seguir utilizando la tierra que yo voy a utilizar para que puedan seguir utilizando y que tenga el mismo rendimiento. Trabajar de manera respetuosa, creo que nosotros como productores tenemos que sentirnos parte de esa chacra y saber que tenemos que ir en el mismo camino. No podemos seguir con la misma manera de producir y creernos superior a lo que nos rodea. No nos sustentamos solos, no necesitamos comprar nada y eso es lo que toda persona debería buscar. No depender de nadie y poder producir no solo para sí mismo, sino para las demás personas que puedan consumir eso que uno produce. Y creo que vivir en algo que es tuyo, trabajar con algo que es totalmente tuyo y del que no dependes de nadie y sabes que le estás dando de alimentar a mucha gente, creo que es lo que impulsa a mucha gente a seguir y creo que eso debería ser el eje transversal para que la gente quiera quedarse en la chacra, así como las nuevas generaciones. ¡Gracias!